Música Esto es Carne de Máquina, luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Música Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina. Este es un programa hecho en producción general de Lito y Flor, con Laura y Fede en entrevistas, con la columna semanal y de opinión de Raúl, nuestro querido amigo, con la participación especial de Mario Marmedina y quien les habla, Sebastián Díaz Infante. Y como todos los domingos me acompaña mi querido amigo y compañero, el Tanito. ¿Cómo estás, Tanito? Hola Sebas, muy bien. Soy el Tano Omar Rombolá y estamos con Sebas en Carne de Máquina en la 106.5 de Tudial Radio Semilla, por streaming, por la página de Radio Semilla y luego por nuestras redes podrás escuchar este programa que va a centrar la temática en fábricas recuperadas, fábricas sin patrón. Y algunos temas de actualidad, como por ejemplo, el atentado contra el local del sindicato aceitero de Rosario. Algo muy grave que suceda, la verdad nos parece muy grave y nos parece importante que se visibilice, ¿no? Tal cual, tal cual. La verdad que es gravísimo lo que está pasando. Vamos a estar hablando con compañeros de fábricas recuperadas que no tienen patrón, que se puede, que se puede tener una gestión obrera sin patrones. Pero bueno, vamos de a poco, vamos de a poco. Ahora vamos a escuchar un temita musical y vamos a darle para adelante al programa. ¡Vamos las bandas! ¡Vamos las bandas! Calor de hogar y la tele prendida, la potasiel. Y se viene el cumple de Ezequiel. Todos color rubor, mejillas rosadas, la pava en el fuego. El viernes el picado, el domingo el asado. Soy menos mal, aceptado. Pero oye esta niebla, me voy por la escalera Y ahora todo es una mierda Cuando trabajo voy a despejar, te sonrío y adentro quiero matar Alegría, alegría, por piedad, ahora todo está mal Ya todo está bien, se nivelaron las sustancias, esto no es tan malo, no Hay que tomárselo, con humor, boca ganó y sin voz Mientras lavo el coche como elevado Mario que me dice del atraco Cuanta inseguridad, si acaso somos toda gente de trabajo Un pulso se ayer era, el aire se envenena Y ahora todo es una mierda Papá repartía por acá, la garrafa está a punto de escondar Es triste pero ya no puedo escapar del confort de los muros Plánchame, plánchame, plánchame el cinto Plánchame, plánchame Oh, 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 oh La ruta se ve y cierra, brilla de calavera Y ahora todo es una mierda, no se te quiere y nunca te querrá Papá se fue en un tren hacia la nada, gozala, gozala, nada más que a menos muros Pránchame, pránchame, pránchame sin poder, pránchame, pránchame Seguimos para adelante con el programa y vamos a nuestro resumen semanal de Carne de Máquina Este es el resumen semanal de noticias de Carne de Máquina 22 de agosto, se cumplen 50 años de la masacre de Trelew 4 años más tarde se desataría el genocidio más importante perpetrado por la clase capitalista y su brazo armado Sobre el pueblo trabajador en nuestro país El recuerdo de los mártires de nuestra clase nos plantea una y otra vez que nuestra lucha tiene su historia Y es nuestra tarea continuarla hasta la emancipación total de nuestra clase 23 de agosto La Falda, provincia de Córdoba Una vez más, detención de activistas ambientalistas detenidos mientras intentaban defender un bosque nativo El 24 de agosto a las 19, una moto con dos hombres atentó a balazos contra el local sindical de aceiteros en Rosario Reproducimos el comunicado de los compañeros aceiteros Ataque al sindicato de obreros y empleados aceiteros Denunciamos ataque a balazos que se produjo luego de las 19 horas contra la sede de nuestro sindicato en García Veloso 791 Rosario No sabemos quién ni por qué lo hizo Pero exigimos al gobierno provincial y municipal garantizar el ejercicio de la actividad sindical Y la seguridad personal de los dirigentes afiliados y afiliadas Trabajadoras y trabajadores Y al poder judicial Que investigue para determinar la autoría material y sobre todo intelectual del ataque Este ataque se produce en una ciudad En la que la balacera se han convertido en moneda corriente Y se produce contra un sindicato que pelea derechos de trabajadores y trabajadoras Sindicato de obreros y empleados aceiteros de Rosario El jueves 25 a las 18 horas Se realizó una charla debate situación de la clase trabajadora ante la crisis ¿Qué alternativas podemos construir en este escenario? En la biblioteca José Ingenieros Y participaron del Frente Sindical Solidaridad Obrera Fora, Zona Sur, ORA, ADSL, BPJI La militancia anarquista 25 de agosto Coordinadora de Organizaciones en Lucha Se moviliza en Loma junto a docentes y estatales Organizaciones sociales de la zona Contra la precarización del trabajo De la vida, no al ajuste Fuera el FMI También el 25 de agosto Se profundiza el conflicto de los trabajadores neumáticos Las patronales siguen montando provocaciones En este conflicto que lleva ya tres meses Ante esta actitud Se ha convocado desde el ZUNA A bloquear los portones de las tres fábricas Desde el día 26 a la tarde Hasta el viernes 22 horas Más paros dentro de las plantas Cuatro horas por turno Escucha la columna de opinión De nuestro compañero Raúl Nude El candirú anda suelto Y va por tu conciencia Comic Obrero Podés encontrarlo en nuestras redes sociales Escucha Carne de Máquina En Radio Semilla Por streaming El domingo De 11 a 13 Y una retransmisión Los miércoles de 22 a 0 O En nuestras redes sociales Este fue el resumen semanal de noticias De Carne de Máquina Piquetera ya es Bueno y del resumen semanal se desprende que los trabajadores luchan, luchan y no paran de dar pelea No se rinden frente a este terrible ajuste Que está sufriendo la clase trabajadora y el pueblo pobre Y no solamente la pelea sobre el ajuste y todo A su vez pelear contra las patronales Y esta vez a diferencia de lo que hablamos siempre Fue un sindicato Un sindicato de trabajadores El que fue atacado Un local de Rosario Al cual lo balearon Nuestros compañeros aceiteros Nos contaron Del atentado que sufrieron ¿O no Tanito? Si, si Fue el miércoles pasado A las 19 horas Una moto con dos individuos Pasa por el frente del local Del sindicato aceitero Rosario Y genera tres impactos de balas sobre la fachada Es algo Muy raro En verdad Preocupante Los trabajadores aceiteros están muy preocupados Y nos comunicamos con Marcos Posi Secretario general del sindicato aceitero de Rosario Que nos comentó lo siguiente en relación al tema Bueno, siguiendo con el programa Estamos entrevistando a Marcos Posi Secretario general del sindicato aceitero de Rosario Muchas gracias Marcos por la entrevista No, por favor Sí, hace un par de días A las 19 horas El 24 de agosto El local del sindicato aceitero de Rosario Sufrió un atentado A balazos, ¿no? ¿Podrías comentarnos un poco Con respecto al tema? Que el miércoles A hora de que cerró el sindicato A las 7 de la tarde Después que se venían las chicas que trabajan acá Pasó una moto Y efectuó tres paros En contra del sindicato La verdad que para nosotros es Es un hecho gravísimo Porque Los compañeros vienen A desarrollar estrategias A pensar Cómo construir la lucha La limiana dentro de nuestras plantas Somos un sindicato Que apuesta a eso Y que sobre todo Se vuelve Y que se vuelve a la multitud Que nos deja un poco Atado en mano A la hora de hacer Cómo es Conjeturas Sobre lo que sucedió Claro Ustedes vienen Son un sindicato De se planta Entre las patronales Justamente Y eso Plantea que la posibilidad Es muy amplia ¿No? De quién pudo haber sido ¿No? Sí Sobre todo Porque somos un sindicato Que no tenemos interna Que tenemos Bien claro A dónde está el enemigo O el objetivo nuestro De lucha Generalmente Adentro de las plantas Nunca es afuera Pero bueno No podría ni siquiera Llegar a enmarcarlo En un contexto Que tenga que ver Con la ciudad Es gravísimo Porque es un sindicato Insisto No es A cualquier casa O a cualquier lugar Que le tiran A un lugar O donde los trabajadores Vienen a A construir Su lucha ¿No? Exactamente Sí Y es un sindicato Que se planta No es justamente De los sindicatos Que transan Que le lo vemos Habitualmente Si no es un sindicato Que recurre A la asamblea Que recurre A la lucha Para defender Los intereses ¿No? De los trabajadores Así que Bueno Nos parece gravísimo Y por eso Queríamos Que el tema No quede ahí Que se visibilice Que se hable Del tema Porque la verdad Es muy grave Y lo tenemos Que tomar Todos los laburantes ¿No? Sí Yo creo que sí Que es muy grave Que no es solamente Al sindicato Seguitero Al ataque Sino que es A la clase Trabajadora Un sector Que en la provincia De Santa Fe El Estado Lo tiene muy Abandonado El Estado Nacional También A los trabajadores Los tiene abandonados Y Y bueno Creemos que esto Es como Como que marca Un límite También ¿No? Exactamente Exactamente Y Bueno Desde ya Toda nuestra solidaridad Y Si querés Hacer un pedido Un 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 pedido De solidaridad O O querés cerrar De alguna manera La entrevista Haciendo un Un planteo Al conjunto De los laburantes Está abierto El micrófono No La verdad que A mí lo que me queda Es que Ante ayer A la tarde Y ayer Durante todo el día La cantidad De trabajadores Diferentes sectores Comisiones internas Comisiones directivas Sindicatos Medios Medios de discusión Que se han solidarizado Con nosotros Y que nos han ayudado A mantener esto Y a sostener Porque nosotros Ahora tenemos que llegar Hasta la última consecuencia Y ver De qué lado viene Esto que acaba de suceder ¿No? Sí Es muy grave Es muy importante Para que Digo Porque no nos sentimos Solos La cantidad De compañeros Que nos han Mandado Deciones Y sobre todo El movimiento De los medios Nos hacen sentir Acompañados Y nos da fuerza Para seguir Y creo que Que es el camino De los trabajadores También Agruparse Y defender Lo mismo Siempre Exactamente El camino Sigue siendo La unidad La coordinación La solidaridad Desde ya Marco Les mando Un fuerte abrazo A los compañeros Aceitero de Rosario Desde Carne de Máquina El medio En el que estoy Y desde La agrupación Marrón De los trabajadores Coca-Cola Fensa De Buenos Aires Te mando Un fuerte abrazo Bueno Te lo agradezco Y bueno Insisto con lo mismo Es fundamental El trabajo Que puedan hacer Desde los medios Para que nosotros Podemos Sigue en la lucha Y nos mantenemos En contacto Por cualquier novedad Está desde ya A disposición El medio Muchas gracias Marco Un fuerte abrazo Bueno Gracias a vos Chau 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 Metagoma No más Si el fuego crece Y el humo la inunda Que me deja Me pasa Y le dice En la tiboto Que lo que sí Que lo que esté Ya no pasa Y que tira Y que tira Cortando la ruta entera Porque tú No me deseo Alcanzar Por el casa Para el casa Alcanzar Para la lucha La más grande Le falta en zapatillas El remedio Tiene fiebre Y el remedio No aparece La bebé Está sin pañales Y el marido Que se fue Quedó Su rango Que en chatas Ya no tiene Aquí en fajada Desde que ya está En la lucha Y el piquete En tu hogar Piquetera Piquetera Cortando tu vida entera Porque con obedecer Ya no hay casa Piquetera 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 Cortando la ruta entera Cortando la ruta entera Porque con obedecer Ya no hay casa No alcanza No alcanza No alcanza No alcanza para la casa Alcanza para la lucha La más grande Le falta en zapatillas El remedio El remedio Tiene fiebre Y el remedio No aparece La bebé Está sin pañales Y el marido Que se fue Quedó su rango Que en chatas Ya no tiene A quien fajar Desde que ya está En la lucha Y el piquete En tu hogar Piquetera Piquetera Cortando tu vida entera Porque con obedecer Ya no hay casa Y arrancando con el tema El tema central De este programa De este domingo Este domingo fresco Estuvimos hablando Con un compañero Estuvimos hablando Con Raúl Godoy Que llevaron una lucha Inmensa en Neuquén En la fábrica de Sanón Donde estuvieron El apoyo De todo el pueblo Por así decirlo La verdad Que la batalla Que dieron en Sanón Fue gigante Y la siguen dando Porque hace 20 años Que está Bajo gestión obrera Una lucha ejemplar Que unificó A trabajadores Ocupados Desocupados Y que conformó A caballo De esa lucha La coordinadora Del Alto Valle De Neuquén Muy interesante Bueno Vamos a la entrevista Bueno compas Y siguiendo con el programa Y siguiendo con el tema De fábricas recuperadas Fábricas sin patrón Estamos en línea Con Raúl Godoy El pájaro Godoy Un gran compañero Un compañero Muy valioso Que ha realizado Un trabajo Muy muy importante En Sanón Fue parte Es referente Y parte De esa lucha Tan importante De la clase Trabajadora Argentina Gracias Raúl Por la entrevista No por favor Buenas noches Tano Y a toda la audiencia Como están Muy bien Muy bien Bueno rescatando Rescatando Estas experiencias Obreras Que son tan Importantes Contanos un poco Lo más resumido Que puedas Esos inicios Esos inicios Que fue Recuperar el sindicato Ceramista En principio Si totalmente Esto en el año 2000 Recuperamos el sindicato Ceramista De parte de una Burocracia Digamos que mantenía Un pequeño sindicato Como el nuestro Que agrupaba Cuatro fábricas En la provincia De Neuquén Y era parte De la Federación Obrera Ceramista A nivel nacional Que congrega Bueno muchas filiales En varias provincias En el caso nuestro Perdón Era la filial 21 De Neuquén Bueno pudimos recuperar A través de todo Un proceso De lucha De organización Desde la base Digamos que Se recuperó La comisión interna En Sanón Y a partir de allí Dimos la pelea Por el sindicato Y fue justo a tiempo Tano Porque alcanzamos A recuperar El sindicato En el año 2000 Y en el 2001 Bueno vino la crisis Que afectó a todo el país Con bueno El corralito Millones de compañeros Y compañeras Desocupadas Miles de fábricas Cerradas En ese momento Cerraron más de 2000 Fábricas y empresas En todo el país Provocando millones De personas De trabajadores Y trabajadoras Desocupadas Y en el caso nuestro Pusimos al sindicato Digamos A la cabeza De esta pelea De esta pelea En defensa De los puestos Fue un proceso Un proceso en el país Pero Sanón Fue una de las fábricas Más militantes Y una de las fábricas Grande Digamos Tenía en esos momentos 330 Obreros Éramos Obreros y obreras Y bueno La verdad Se hizo un pedazo De historia Ahí porque Fue muy emblemática Esa lucha Porque era una Una fábrica Muy importante En la provincia De Neuquén Y una de las más Importantes En el país Que se ocupó Y se puso A producir En verdad Fue muy muy importante El proceso Porque fue un proceso Adentro de Sanón Y fue un proceso En todo el Alto Valle En todo Digamos En toda la zona Un proceso Territorial También ¿Podés contar un poco? Totalmente Y para mí Siempre Yo siempre resalto Un aspecto Tano Que fue El hecho De no pelear Del portón Para dentro De la fábrica Adentro de la fábrica Uno puede generar Y de hecho Es la base De la unidad La base En el interior Entre todos los compañeros Compañeras Tener el método De la asamblea Poder discutir Y votar entre todos Cada paso a seguir Pero eso Tiene que ir de la mano Fundamentalmente De generar La solidaridad Y lazos Con el resto De los trabajadores Y trabajadoras Desde ese punto de vista En esos años También Había una clase obrera Muy golpeada Una burocracia sindical Más o menos Como la de hoy Que no le daba Ni cinco de bola A los despidos Suspensión Era un desastre El país Y las conducciones Sindicales Estaban en cualquiera Como sigue estando hoy Y bueno Generar Gestar esa solidaridad Con compañeros y compañeras De los movimientos Desocupados Del movimiento piquetero No es que vino Naturalmente La salimos a buscar Nosotros dijimos Nos están privando El hecho de laburar Nos están quitando El trabajo Las ocho horas de trabajo Lo que tenemos que hacer Es convertir eso En ocho horas de militancia Entonces ¿Qué decíamos? Las ocho horas Que debiéramos estar trabajando Las volcamos a Ocho horas de actividad Por día ¿No? Más o menos Esa era la La logica con la que encargamos Y armamos comisiones de trabajo Fuimos a ver A todos los movimientos piqueteros Íbamos a las universidades Íbamos a los colegios secundarios Íbamos a las escuelas Para encontrar También con Con trabajadores de la educación Íbamos a los hospitales Entonces Eso es lo que fue generando Fue Todo un apoyo Enorme Alrededor de la fábrica Y no era solo Alrededor de apoyar Sanón Sino era Coordinar las luchas Y esto también es importante Porque no es que solamente Íbamos a pedir apoyo Para nosotros Nosotros decíamos Como los trabajadores Y trabajadoras Tenemos que pelear unidos Y nosotros también Tomar las demandas De trabajo genuino Para los compañeros desocupados En esos momentos Levantar la idea De un plan de obras públicas Que unía Ambas luchas En forma muy fuerte Nosotros decíamos Un plan de obras públicas Controlado por las organizaciones Obreras Que implique Generar puestos de trabajo genuino Generar viviendas Que hacen falta Para miles de familias Que no tienen un lugar Donde vivir Generar escuelas Hospitales Entonces eso nos iba Hermanando En forma muy fuerte Con distintos sectores sociales Que no solamente apoyaban Sino que compartíamos La lucha Y esto Esto fue lo que hizo Mucho más fuerte Esa pelea De Sanón Y nosotros incluso Esto lo plasmamos En la formación De una coordinadora Regional del Alto Valle Como bien decías En el Valle Había muchísimos Conflictos parciales Y el hecho De impulsar Desde el sindicato Ceramista Desde Sanón Y desde algunas seccionales Recuperadas Una coordinadora regional Fue una alternativa La cantidad La cantidad De causas Penales Judiciales La estigmatización Que hicieron De nosotros A nosotros había Toda una campaña En la prensa Local En Neuquén En Río Negro Diciendo que éramos Delincuentes Que habíamos Usurpado Una fábrica Bueno Muchas acusaciones Con las cuales Tuvimos que lidiar Y lo pudimos afrontar Primero En unidad Con la fábrica Pero después Coordinando Con distintos sectores En lucha Y esto fue La fortaleza Que nos permitió Digamos Afrontar Semejante poder La verdad Que la lucha De Sanón Tiene una impronta ¿Cómo decirlo? Setentista Para decirlo De alguna manera Hasta hay un tema De una banda Ataque 77 Que se llama Setentista Y usa imágenes De Sanón Para reflejar El tema Porque en verdad Lo que es Esa construcción La coordinadora Coordinadora Absolutamente real ¿No? Sí, sí De trabajadores De distintos lugares Y generando Puestos de trabajo Para compañeros Desocupados Que pusieron el cuerpo También obviamente En la pelea ¿No? Digamos ¿Qué dimensión Digamos Frente a esta situación Actual ¿No? Del movimiento obrero Donde Hay un ajuste terrible Donde falta trabajo ¿Qué dimensión Tiene Hoy Lo que hicieron Los trabajadores De Sanón Y del Alto Valle En relación A la situación Actual? Porque tiene Una dimensión Terrible Para mí Por lo menos Totalmente Mirá A veces Nuestra compañera Miriam Bragman La rusa Suele citar Digamos A Rodolfo Walsh En este concepto Que es muy importante Que dice Que siempre El poder político Y económico Tiende A meterle En la cabeza A los trabajadores Que no tenemos Historia Que toda lucha Tiene que empezar De cero Como si no Tuviéramos historia Si no tuviéramos Tradición Y verdaderamente Nosotros aprendimos Mucho De generaciones anteriores Vos mencionabas Los 70 Claramente Un ascenso revolucionario En toda Latinoamérica Y nosotros Aprendimos mucho De ahí Aprendimos mucho Del proceso De los cordones Industriales En Chile Aprendimos De procesos Revolucionarios En Bolivia Aprendimos De muchísimas Experiencias Previas Y mamamos De eso De hecho Bueno Yo soy militante Del PTS El Partido Trabajadores Socialistas Tenía una militancia Previa Y todo eso Ese conocimiento Esa acumulación De haber estudiado De habernos formado Sirvió muchísimo A la hora De poder plantar Una alternativa Frente a una situación Tan difícil Como era el cierre Directamente De fábricas De empresas Y como bien decís vos Un desastre económico Que dejó un tendal No solo desocupado Sino de pérdida De derechos Desde ese punto de vista Del 2001 De todo lo que fueron Ese proceso enorme Quedan En la memoria Y quedan lugares Recuperados Entre ellos Las gestiones obreras Es decir La experiencia Que hicimos los trabajadores En Sanón Y en varias fábricas De empresas recuperadas Acá en Buenos Aires Estuvo Brukman También Estuvo el Hotel Bau Pero esa experiencia De que los trabajadores No nos tenemos que Limitar A lo que nos dejan hacer O limitarnos A la resignación De pedir una indemnización O de irnos A llorar a la casa Ocupar Producir Y resistir Esa idea Que fue muy revolucionaria En ese momento Mantiene una vigencia enorme Y como bien decís vos Frente a la crisis Por venir Frente a las situaciones Que se abren Son puntos de apoyo Muy importantes Porque son experiencias Concretas Que están vivas Hoy Sanón Después de más de 20 años 20 años cumplió El año pasado Hoy Sanón Sigue de pie Hoy podemos decir También se amplió Esa experiencia Hay muchos trabajadores Y trabajadoras Bueno de hecho Se replicó Acá en Madigra Una experiencia Que tenemos acá más cerca Y que también Bueno Los compañeros y compañeras Además de compartir La pertenencia Al movimiento De agrupaciones clasistas Compartimos esta experiencia De ocupación Y puesta en marcha Que son experiencias vivas Que los invito A toda tu audiencia Y a la gente a conocer Acá en Madigra Pueden ir a recorrer Pueden ir a hablar Con los obreros Con las obreras Porque verdaderamente Muestran En pequeño El futuro Por el cual peleamos Que se puede Una obrera Acá de Bruchman Una obrera textil Grande Celia de Bruchman Dijo una vez Si los trabajadores Podemos dirigir una fábrica Podemos dirigir un país Bueno En pequeño Se puede mostrar La potencialidad Que tiene una clase Que no solo somos Carne de explotación ¿No? De ir Levantarte Y dejar la vida En un lugar de laburo Sino que podemos Transformar la sociedad Y este ejercicio Entre comillas Este laboratorio Esta experiencia De fábricas y empresas Recuperadas Dan la muestra De cómo Podés organizarte Democráticamente Nosotros en la fábrica Por ejemplo A 20 años La cooperativa Cobramos todo el mismo Sueldo Los cargos son rotativos Una asamblea te pone Una asamblea te saca El presidente De la cooperativa Cobra lo mismo Que un obrero Que está en la línea Cualquier obrero Puede acceder A tener un cargo Dentro de la cooperativa Y rotar Es decir Todo esto Se puede hacer Y si uno Uno puede prefigurar También una sociedad Así ¿No? Una sociedad igualitaria Una sociedad Donde se pueda ver Un control obrero De tu vida Pero además La planificación El hecho de poner La fábrica de cabeza ¿No? Frente a lo que hacen Todos los días Los capitalistas Que es explotar Oprimir Para que un puñado De parásitos Se lleven toda la guita Yo he escuchado Estos días Galperín Diciendo Yo le doy trabajo Y es un caradur absoluto Él vive del trabajo ajeno ¿No? Bueno En las fábricas recuperadas Se nota al revés ¿No? Que las fábricas Sin trabajadores No funcionan Pero sin los patrones Sí Y eso es un gran Es un gran punto de apoyo Para toda la clase Es exactamente así ¿No? Y prefigura Como decís vos Esa sociedad nueva Que crece En nuestros corazones ¿No? Y bueno Yo escuché una vez ¿No? Que un padre Le decía a su hija Que al mundo No lo hizo Dios Y no lo hicimos Los albañiles Y es así Los trabajadores Somos los que construimos De este mundo ¿No? Y te quería hacer Una pregunta Raúl ¿Qué es lo que te llevó A vos? ¿Qué cuestión Te llevó a vos A luchar contra la injusticia? Digamos ¿Qué cuestión En tu juventud En tu niñez? Sí Digamos ¿Qué es lo que te movió A rebelarte Contra el sistema? Sí Mirá Yo siempre viví Un mundo Bastante injusto Yo de hecho Vengo de una familia De laburantes Mi vieja Es obrera De la fruta Trabajaba En los galpones De empaque Trabajaba Tres o cuatro meses En la temporada Y el resto del año Se la tenía que bancar Con tres pibes Sola Mi viejo Nunca estuvo presente Digamos Mi mamá Que crió a tres hijos Yo soy el menor De tres Y nos la rebuscamos De pibes Los tres Salimos a laburar A los doce años Y yo Ahí Adopté La militancia Primero En la iglesia católica En Neuquén Una iglesia Era la de Jaime de Nevares Una iglesia Entre comillas Progresista Taser mundista En la que se organizaban Trabajadores Y demás Incluso en la época De la dictadura militar Y yo empecé ahí Yo empecé ahí Viendo que Era un mundo injusto Que mi vieja Se tenía que matar Para laburar Miles de horas Para poder bancar A una familia De tres pibes Sol Haciendo de todo Y veía Cómo Tipos Se llenaban de guita Digamos Pasándola bien A costa Del laburo ajeno Vi a mis tíos A mis padrinos Cómo los echaban De los galpones De empaque Sin pagarles un mango O sea Siempre me pareció Una sociedad injusta Al principio Yo pensé Que se cambiaba Con la religión Rezando Y iba a venir Un mundo Después de morir Y después me di cuenta Que nos estaban cagando Que en realidad Esa promesa Era para que te quedes Pío la hora Y soportes Cualquier tipo De explotación Entonces bueno Ahí cambié Ahí descubrí Las ideas Del socialismo Empecé a escuchar Hablar de Carlos Marx De León Trotsky Al principio Me pareció Una cosa muy terrible Una cosa rusa Una cosa rara Y después me di cuenta Que tiene que ver Con la vida misma Tiene que ver Con una sociedad Diferente Igualitaria Y bueno Después con el correr De los años Me hice más consciente De esto Adopté Y de ahí No cambié nunca más Desde el punto de vista De que podía Hacer lo mejor o peor Pero Transformar el mundo Es lo que me mantiene vivo Es lo que me permite Afrontar las miserias Cotidianas también Es tener un horizonte Diferente Es pelear Por cambiar Esta sociedad Y no solo veo Que es posible Sino que es necesario Hacerlo Porque además Yo creo que Uno se ha ido Siendo más consciente Y esto se ha puesto De manifiesto También actualmente Que el capitalismo No solo explota Obreros Está haciendo pelota Al planeta Digamos Los grados de contaminación Los desastres ambientales La degradación Cada vez más De millones de personas Que mueren Por causas Por el propio capitalismo Los inmigrantes Que mueren En alambrados De púa De 10 metros De 14 metros Tratando de entrar a Europa Para poder comer Y mueren ahí Como moscas Y ya es natural Son naturales las guerras Es natural que la gente Se muera de hambre Es natural ya hoy Que en Cava En la ciudad de Buenos Aires Una de las ciudades Más ricas de todo el país Muera una piba Por desnutrición Está todo bien Para nosotros No está todo bien Por eso somos socialistas Y radicales Y peronistas Nos han enfermado la cabeza Nos han jodido la vida Durante todos estos años Con falsas promesas ¿No? Para que la gente Se resigne al mal menor Y bueno Eso es lo que hay que escapar El mal menor Siempre es peor Para los laburantes Así que yo creo que Esas son algunas De las motivaciones Que hicieron Que me haya transformado Bueno Que haya Dedicado mi vida A la militancia No como una cosa Sacrificada Para mí es liberadora Para mí es desalienante A mí me da Un sentido De la vida Completamente diferente Y con un optimismo Revolucionario A prueba de balas Literales Justo ahorita Me salió Me llegó una Resolución Vos sabés Que hace unos años En la puerta De una fábrica De una madrera Estaban desalojando A los obreros Bueno Yo estuve ahí En la puerta Solidarizándome Y un policía Vino por atrás Y me pegó Un escopetazo Si, si Recuerdo muy bien Y que hay una causa Al respecto Si, si Hay una causa Bueno Hoy me llegó Que ya una apelación Porque siguen apelando Apelando Ya se les cayó Así que es muy probable Que logremos Una condena ejemplar Para un policía Que me disparó Por la espalda Este Que vaya a presionar Eso Y yo creo que esto Trasciende Todo lo personal Es una causa Que nosotros La seguimos Tano Porque entendemos Que los trabajadores Tenemos derecho A pelear Tenemos derecho A defendernos Y esta justicia Patronal Que siempre Tira para el lado De los poderosos Más concentrado Hay que combatir Hay que combatir En la calle Este fallo Va a ser importante También para todos Los trabajadores Y trabajadoras Que toman La lucha En sus manos Desde ya Desde ya Porque estamos Acostumbrados En general A que nos judicialicen En que no recordemos Porque bueno Es nuestra historia De lucha Y desde ahí Nos atalonamos Para ir para adelante Muchas gracias ¿Te quedó algo En el tintero Por decir Raúl? Te agradezco Mirá Yo de paso Un chivo De paso Porque los compañeros De Enclave Roja En todas las universidades Están haciendo Bueno Cátedras marxistas En las que van a estar Distintos compañeros Y compañeras Hablando de ambientalismo Hablando del tema De la mujer Va a estar Andrea Datri Cristian Castillo Y todo Pero También Más o menos Un poquito más adelante Vamos a pasar El chivo Que también Va a estar En exposición Digamos Las fábricas recuperadas El potencial De la clase obrera Y vamos a estar En la universidad En esas cátedras Para poder aportar Nuestra experiencia Nuestro grano de arena Y también Nuestra mirada socialista De esta realidad Así que Vamos a poder compartir Digamos Esta experiencia Y desde ya Poder Ponernos a disposición También de las preguntas Bueno De las cosas Que vayan surgiendo Pero es re interesante Así que los invito A que se hagan parte Y por ahí Bueno Más sobre la fecha Les vamos a ir diciendo Para que Nos dé una mano Para poder difundirla Pero nos parece muy importante La iniciativa De que los estudiantes Lleven la causa De la clase obrera A las universidades públicas Sí, sí Desde ya A disposición Para difundir Te mando un fuerte abrazo Y nos seguimos viendo En la lucha Abrazo grande Darme gracias Abrazo grande Nos vemos Compañeros Compañeros Compañeras En esta tarde El invierno Presidente aporta Con usted Presidente muerto El invierno 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 Niño Encerrado En condición De hacinamiento Engendrando dolor Recorre sentimiento Luego se pretende Que el pibe No sea violento Luego se pretende No hay vuelta No hay vuelta que darle Hay una solución El delito Y la violencia Se curan Con amor Proponen pena de muerte Tortura Mano dura Casi reclusión Que se arrena En la criatura La ley se encarga Dejan ser al arreo Una vez está aquí Olvidate Chao Nos vemos Sienta reflexiona Tómalo con calma El hierro más duro Al calor se ablanda Sonrides que nacieron En zonas marginales Donde reina la locura Donde faltan los fritales Generaciones de familia Con problemas laborales Todos los plomazos Se aprenden las verdades Desde el embran alá Se le roba libertad Es obligado a delinquir Por los forros federales Conoce la victoria Delusión arruga Muerto por la ley Como plena dictadura En esos sitios Donde reina la tristeza No castigan delito Castigan la pobreza En esos sitios Donde reina la tristeza No castigan delito Castigan la pobreza En esos sitios Donde reina la tristeza No castigan delito Castigan la pobreza En esos sitios Donde reina la tristeza No castigan delito Castigan la pobreza Pobreza ¡Cristia! ¡Efecto! ¡Tanta propaganda! Tu inútil vida encontrar una esperanza Un trabajo seguro por Dios y la patria Toda esa mierda pura maldata Ya te anotaste, empezaste a entregar Prototaraste en la mafia legal Serás el último que llamara a la oficial Siempre hay un cuarto para matar ¡Qué justicia que muera un pibe! Solo depende el cristal con que lo miren Detrás de estos cristales y en lo que nos concierne ¡Ya tenemos la sangre que nos lleve! Está batiendo hora, que empieces a sentirlo Presidente puertos, vino a transmitirlo Termino su tiempo, yo no dudo al decirlo No me cansaré de repetirlo En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza En esos sitios donde reina la tristeza No castigan delito, castigan la pobreza No castigan la pobreza ¡Castigan la pobreza! ¡Castigan la pobreza! Después de escuchar a Raúl y después de escuchar Presidentes Muertos Estamos hablando con el Tano de lo valioso que es la lucha Lo valioso que es luchar por tu puesto de trabajo Lo valioso que es llevar el pan de cada día arriba de la mesa Lo valioso que fue para estas fábricas Para Sanom, para Maligraf, entre otras Doy este ejemplo nomás, pero hay muchísimas más De que lucharon por no quedarse en la calle De pelear, ponerse en el frente de batalla Tanto adentro como afuera de la fábrica El 2001 en realidad fue una explosión Una explosión social Empujada por la crisis económica Empujada por esa terrible crisis Que llevó a la desesperación a sectores enteros de la población Se generaron distintas expresiones populares y de la clase trabajadora En ese caso podemos hablar de los movimientos piqueteros De los movimientos sociales Podemos hablar de las asambleas barriales Que surgieron en Capital y Gran Buenos Aires Y en la clase trabajadora en particular Las fábricas recuperadas Que son fábricas donde el patrón huía Y dejaba a los trabajadores a su suerte Y en muchos casos Trabajadoras y trabajadores Tomaban la fábrica Y la ponían a producir bajo control De los trabajadores y trabajadoras Y la ponían a producir bajo su control En aquella época Recuerdo que Poco antes del estallido Se hablaba de que Los bancos Tenían en la cartera de morosos A varias empresas Que sumaban una deuda de 7.500 millones de dólares Aproximadamente Y los bancos la venían bancando Sin ponerlas aún en la cartera de morosos Porque temían caerse junto con las empresas Esa era la situación de crisis monumental Que vivía el país Y las fábricas recuperadas Fueron un emergente Recordemos también Que la clase trabajadora ocupada No venía saliendo a la pelea De hecho Fueron estas expresiones De trabajadores que no les quedaba otra Trabajadores que se quedaban sin laburo Si no salían Los que como trabajadores salieron a pelear Obviamente En las asambleas barriales Los trabajadores ocupados Salían como ciudadanos Pero no organizados como trabajadores En los movimientos sociales Los trabajadores desocupados Fueron la vanguardia Una vanguardia de esa pelea Pero el trabajador ocupado El trabajador registrado El que estaba con laburo Estaba agarrado Atado a la máquina Para no quedarse sin laburo Porque había Una situación terrible Estos compañeros De las fábricas recuperadas Dieron Una lección Muy importante Que es Poder producir Sin patrón Sebas Pero vos eras re guachín En el 2001 ¿Qué te acordás? Y yo en el 2001 Tenía 11 añitos Me acuerdo de todo Tanos Me acuerdo de Del trueque Me acuerdo de Mi viejo laburando Para una multinacional Y que no le alcanzaba El sueldo Me acuerdo que La pasamos complicado Muy complicado Porque en el medio Pasó algo En que mi viejo Sacó un préstamo Y se lo dolarificaron Y el dólar Se fue a la mierda Y no alcanzaba El sueldo de mi viejo Para poder pagar Ese préstamo Pagaba más de préstamo Que lo que cobraba Entonces se hacía muy difícil A su vez Tarjetas Y todo eso Se pasó todo a dólares Entonces Para nosotros Fue muy muy difícil Me acuerdo De mi vieja Salir a vender ropa De cambiar De hacer trueque Por así decirlo Fue muy difícil Fue duro Y yo creo que fue duro Para todos Y más Más para el trabajador Para el trabajador Que sabía que iba a cobrar Un sueldo Y de golpe por razo No tener nada Que se complique todo Que sea muy difícil Todo Tano El trueque Mirá lo que me haces acordar El trueque Como la imaginación De los laburantes La imaginación popular Hace fluir La supervivencia ¿No? Cambiar remeras Por pizza Tal cual Cambiar una silla Por carne O por un pollo Digamos Era Impresionante Y en las plazas Se organizaba Recuerdo Mientras sucedía esto Por ejemplo En la fábrica Brookman Mientras estallaban Los fuegos Del 19 y 20 de diciembre Los obreros De Brookman Tomaban la fábrica Y así Fue sucediendo En distintas empresas En el país Madigraf Vino después No es parte De ese mismo proceso Pero si parte De las fábricas Recuperadas Donde trabajan Sin patrón Y de esa época Que estamos hablando El 2001 2002 Tenemos la gráfica Chilaver La gráfica Que hace más de 20 años Que sigue Sigue bajo Justián Obrera Y con él Con Ernesto Estuvimos hablando Le hicimos una pequeña Entrevista Y si hablamos De la gráfica Si hablamos de Chilaver Muchas veces Nosotros La agrupación Marrón de Coca Nos reuníamos ahí Nos reuníamos arriba De su terraza Por así llamarlo Y teníamos Nuestras reuniones ahí Así que Siempre la solidaridad De los trabajadores Siempre la solidaridad Y la unión De los trabajadores Hace la fuerza Así que estamos Enormemente agradecidos De que ellos nos permitan Y nos brinden ese lugar Donde nos podamos reunir Hablar Charlar Tomar un mate Compartir una galletita Pero bueno Vamos a darle paso A la entrevista Y vamos a dejar Que hable Ernesto De todo lo que fueron Viviendo ellos En ese 2002 Y la ayuda Que tuvieron una ayuda Muy particular Que espero que escuchen La entrevista Bueno compas Siguiendo con el programa Y con el tema Que nos convoca Que son fábricas Recuperadas Fábricas sin patrón Estamos Entrevistando A Ernesto De Grafica Chilaver Gracias Ernesto Por la entrevista Hola ¿Qué tal? Bueno Ernesto Recuerdo Un breve resumen Lo primero que hacemos Lo primero que hacemos Es ocupar el taller Para evitar que se lleven Las máquinas Y peleamos por alguna Forma de continuidad Así que Vamos A ver que Estando ahí Durante meses Logramos que una ley De propiedad Logramos que se imponga Una ley de propiedad Y nos entrega A los trabajadores Por el uso del lugar Y las máquinas Eso fue en el año 2002 Ya hace 20 años Estamos cumpliendo 20 años De esa nueva situación Qué interesante Qué interesante Y más Digamos Es valorizar Esta lucha A la luz De la situación actual ¿No? De la clase trabajadora Donde Hay un Terrible ajuste Donde hay Miles Cientos de miles De compañeros Que se quedaron sin laburo Y Y cómo De alguna manera En ese En ese momento Muchas Muchas fábricas Se transformaron En fábricas Sin patrón ¿No? Hay algunas Anécdotas Interesantes En relación A la A la Toma de Chilaber Y a la puesta En marcha Recuerdo Que en un acto En la puerta de Chilaber Contaban Las compañeras Y los compañeros Sobre un vecino Que Reparaba Las máquinas ¿No? Y que el compañero Que el compañero Tuvo una actitud Absolutamente Solidaria ¿Podrías Contar un poco Esa anécdota? Sí, sí Está muy bueno Recordar eso Sí Bueno Fue en el momento Que estábamos En plena En plena ocupación Y entonces No nos Estaba Una guardia policial Que no nos permitía Sacar Ni el material Producido Que son los libros Ni entrar en papel Para seguir trabajando Y la situación Estaba Que nosotros Vivíamos Si no podíamos Trabajar No podíamos comer Entonces Teníamos unos libros Ahí que sacar Y que había que entregarlos Y el vecino Se le ocurre No podíamos sacarlo Por la puerta La policía No nos dejaba Se le ocurre Al vecino Y al lado Que justamente Era el mecánico Que era amigo nuestro Y bueno Y solidario Con la lucha Y se le ocurrió Romper la pared Hacer un agujero En la pared Y sacarlo Sacarlo por la pared Hacia la casa de él Digamos Y eso fue así Que sacamos Y durante meses Estuvimos metiendo papel Por ahí Y sacando Los libros terminados Entonces estábamos Con un cuadro Que hoy Si uno va a visitar La imprenta Va a encontrar Que hay un marco Y se ven cuatro ladrillos No se ve un cuadro El cuadro no está ahora Es un marco Y lo que marca Ese marco Es los cuatro ladrillos Que hoy tapan Ese agujero Porque no pobre No tenemos una ventana A la casa de vecinos Pero eso queda Como recuerdo De que el apoyo Que tuvimos Que hubiera sido imposible Sin el apoyo De los vecinos Y de tanta gente Que nos vino a apoyar Para lograr El objetivo nuestro Hola Ernesto ¿Qué tal? Te habla Sebastián Hola ¿Qué tal? Bien, bien Es lo que veníamos hablando También estuvimos hablando Con Raúl De Sanón Y siempre necesitan El apoyo De alguien de afuera No solamente Las puertas para adentro Siempre Para ganar esta batalla Tenés que tener El apoyo De alguien de afuera De pelear Del portón También para afuera Si no para ustedes Hubiese sido imposible Claro Es como toda lucha De historia De la clase urbana No alcanza Con una sola fábrica Obviamente Exactamente Tal cual Es parte De una lucha más grande Claro Obviamente Y según La fuerza Que logramos Contar Vamos a lograr El objetivo O nos van a vencer Pero bueno La lucha siempre Vale la pena Esta anécdota Esta anécdota Pero estaba un poco Como Y aparte Nos motivaba Que haya tanta gente Que lo sentía Como propio Que no podía ser No podía ganar Otra vez Lo que no tienen que ganar Los patrones Otra vez No teníamos ganar Nosotros Y bueno Eso Es la fuerza Que logramos Para poder Estar todavía vivos 20 años después Y que hoy Pueda servir Como una forma Más de lucha Para que El eventual cierre De fábricas Y cosas que pueden ocurrir Cuando siempre Hay crisis económica Que siempre Con algo Que siempre Nos amenazan A los trabajadores Con que La fábrica cierre Que se reubique O algo así Y que eche mucha gente Y bueno La posibilidad De tomar Y ponerla a producir Siempre ha sido Una forma De También De Generar una perspectiva De que no todo muere Si los patrones Quieren hacer quebrar Eso no No tiene por qué Ser el final Se puede continuar luchando Eso también Considero Que es algo Muy importante Algo Bastante interesante Que sea algo Que se haga conocido Exacto Y Ernesto ¿Cuál es la situación Actual De la gráfica? Bueno Nosotros estamos Justamente Digamos No tenemos ningún tipo De amenaza legal Pero si Hay problemas económicos Por la situación económica Del país En la que nosotros No tenemos mucho apoyo No tenemos ningún apoyo Digamos Estatal No Nosotros No nos subsidian Como las grandes empresas Y no Más bien Que nos ponen Más trabas Que otra cosa Y nos defendimos Con el trabajo Que hacemos Y que vendemos Digamos El trabajo Que podemos El servicio Que podemos prestar Y estamos ahí Atados De los vaivenes De la economía Digamos Cuando hay más En general Hay más trabajo Está un poco mejor Y cuando La situación está complicada Se nos pone complicado A nosotros también Pero estamos Pero estamos Andando Todavía sobrevivimos Y nos la arreglamos Pero Pero Sí Estamos Lo que reclamamos Siempre Que no Algún apoyo Estatal De ayuda Como Por ejemplo Durante toda la pandemia La famosa ayuda Que se le dio A casi A miles y miles De empresas Que eran Los ATP Que era para Pagar Parte de los Salarios De los empleados A las cooperativas A las Secciones de seguridad No les correspondían Ninguna Porque justamente Decían Ustedes no son Empleados No Son dueños De la empresa Así que a ustedes No les corresponde No le dieron nada Hubo que aguantar Dos años seguidos Haciendo milagro Digamos Qué bárbaro Increíble Bueno El resto En verdad Queríamos Queríamos rescatar Esta historia Queremos rescatar La historia de lucha Porque Ustedes han forjado Han sido parte De esa historia Estábamos comentando Que en ese 2001 2002 Donde Surgieron Diferentes Expresiones De lucha Desde Los movimientos Piqueteros A Las asambleas Barriales Y en la clase Trabajadora La expresión Fue Las fábricas Recuperadas Ya que en general Los trabajadores No salieron Como tales A la lucha Porque estaban Atemorizados Por el tema De quedar sin laburo Digamos Había Una situación Así Donde El trabajador Salía disperso Como ciudadano En las asambleas Barriales Sin embargo En las fábricas Recuperadas Fue una Una clara Y genuina Expresión Obrera ¿Te quedó algo En el tintero Para decir? No, nada Lo único Que podemos Recordar O sea Temer en cuenta Que esto Esto ahora Empieza a tomar Vigencia A la luz De la nueva Crisis económica De la nueva Situación En la que Hay Como una Proyección De que la Cuestión se va A poner más Jodida Y probablemente Haya despidos No sé Uno quiere anunciar Catástrofe Pero Ante situaciones Donde se Empeoró la Situación Económica Siempre está Bueno Recordarle A todos A los Sobreros Que está Esta posibilidad De que no Que no hay que Bajar los brazos Y que hay que Esperarla Aunque Y que Bueno Están los ejemplos Vivos De Sanón De Madigraf Bueno Tanto Tanto Como La nueva La nueva Que Demuestran Que es algún Camino Que se puede Llegar adelante Y que En chiquito Claro Que en chiquito Aparte Que La fábrica Sin patrón Puede andar Igual Y lo que No conozco En ningún caso En ningún lugar Del planeta Es que Hay una fábrica Sin obreros Sin trabajadores No Pero sin patrón Puede funcionar Exactamente Eso No da Esa perspectiva De que así Si podemos Hacer el mundo Andar así Sería mejor Y bueno De alguna manera Es ese pedacito De mundo Que Crece En nuestros corazones Que está En la fábrica Recuperada La fábrica Sin patrón Bueno Resto Te agradecemos Mucho Por la entrevista Un fuerte abrazo Y nos seguimos Viendo en la lucha Un abrazo Un abrazo grande Nos vemos Bien Un remedio No aparece La bebé Está sin pañales Y el marido Que se fue Quedó sola Porque el chata Ya no tiene a quien fajar Un abrazo grande 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 Como el matanero Voy cantando Un panrón La rotonda explota Vamos compañeros Y se viene La insurrección Todo apretujado Te mando un mensaje Y me duermo Y me duermo Aquí de pie Se vienen despidos Ayer asamblea Y mañana estoy Con los chicos Pero hoy 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 Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy 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 Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy Hoy Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy Nos vemos Hoy Nos vemos hoy, nos vemos hoy, nos vemos hoy Y en el marco de la marcha nacional contra el gatillo fácil Escucharemos las palabras de Nina Villalba Familiar de las niñas argentinas asesinadas por el ejército paraguayo Que me dejame pasar, me dice el gatito todo Quiero que sí, que lo que esté ya no pasa A todos, yo soy Nina Villalba, soy mamá de Lilian Mariana, tía de María Carmen Tía de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba Lichita La que le tengo a mi lado es Tamara Nayo Oviedo Hermana Melliza de Lichita Es muy duro estar nuevamente Es el segundo año que estamos en esta marcha nacional Escuchando tantos testimonios Que cada día va sumando más violencia contra el pueblo Que los militares, que los policías matan En este caso estamos hablando de un infanticidio Capturan viva, torturan y ejecutan a dos niñitas de 11 años en Paraguay Lilian y María Carmen Por la persecución política hacia la familia Tuvieron que nacer en Argentina Lichita nació en la cárcel Apenas con un añito Tuvo que despegarse la mamá Así como Anita Tuvo que cursar su primaria, su secundaria En Argentina en Misiones Este 2 de septiembre Se cumplen dos años Del doble infanticidio Dos años de impunidad Dos años de no investigarse nada Dos años de sufrimiento Dos años de preguntarnos ¿Dónde está Lichita? ¿Qué pasó de Lichita? Son preguntas que solo el silencio no responde A la que le tienen encarcelada Por la muerte de Lilian De María Carmen Esa de su mamá El Estado infanticida de Paraguay Dice que nosotras, la mamá, somos responsables De que esos militares Esos animales Esos crueles Despiadados Capturaran viva Torturaran y ejecutaran a nuestras niñitas Laura Estuvo mucho tiempo en un cuartel militar Están aislada y comunicada Siendo la única mujer Que se encontraba en esa situación Gracias a las organizaciones A las pochas de las organizaciones A las denuncias internacionales Que hemos hecho Con la gremial de abogados y abogadas de Argentina Gracias a la solidaridad del pueblo argentino Hemos logrado sacar a Laura De ese cuartel militar Hoy en día se encuentra en esta nación Esperando un juicio Sin pruebas Un juicio totalmente ilegal Con expectativa de pena De 30 a 40 años Por esa razón Solicitamos Invitamos A todos los presentes A ir este 2 de septiembre A las 2 de la tarde Preto a la embajada de Paraguay Vamos a realizar una gran movilización En compañía de nuestros niños En compañía de la familia Y de todas las organizaciones Que desde un principio Nos dieron ese apoyo Nos dieron ese abrazo solidario Que realmente es lo que nos fortalece Día a día Justicia Por Lilia y María Carmen Aparición con vida de visita Libertad a Laura y Carmen Villalba Muchas gracias Aportes a Guadalba ¡Aportes a Guadalba! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dale. Gracias. 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 Cuesta y lo digo por experiencia propia, sé lo que es, sé lo que se vive, sé lo que es estar sin un mango, sé lo que es no tener un plato arriba de la mesa. Porque lamentablemente la situación en la que estamos viviendo cada vez empeora más, los ajustes, los aumentos, es cada vez más terrorífico. Entonces, ver y saber que hay fábricas bajo gestión obrera que no tienen un patrón, que no tienen un jefe, todo lo contrario, que son todos obreros, todos trabajadores y que buscan el bien común para todos, que se puede. Que como dijo nuestro compañero, que no existe, existen fábricas sin patrones, pero no existen fábricas sin trabajadores. Y esa es la verdad, esa es la base de todos y eso es lo que tenemos que entender y tratar de unir fuerzas y luchar para que lograr eso, no tener, no estar bajo ningún patrón. Todo lo contrario, ser nosotros los que tengamos esas ganancias, esos beneficios, nuestros beneficios propios. Sabemos que es un camino difícil, sabemos que es un camino duro, pero se puede lograr, sí que se puede lograr. Si no, pregúntenle a Zanon que hace 20 años que está, si no, preguntémosle a la papelera Chilaber que hace 20 años que está. Si no, preguntemos a Mayra, si no, preguntemos a Ansado, a la Nirva, sí que se puede. Sí compañero, sí que se puede. Cuesta, pero sí que se puede. Porque con obedecer ya no hay casa. Hace 100 años, y ya entonces no me resignaba, y ante el hambre de mis hermanos, buscando encontré a otros para pelear. Sí. Sí. Muy triste fue como nos mataron, y así fusilada llegué a la ciudad. Y en la textil eramos sus esclavos Buscando encontré a otros para armar Miguelitos en la huelga general Cama nunca canepone, ya sabes Encontraremos formas de beber Yo no tengo la culpa, es mi ser Se acabará ya nuestra tierra, suerte No tengo nada, déjenme soñar Que nuestros amados muertos reirán Y en la cárcel aprendí que la solidaridad Se burla de los jueces, se burla de los guardias Se burla de todo, no respeta nada Te puede picar este mentón Sigo mojado de mis pies Se puede arrancar los plomos del corazón Sigo buscando y soy joven otra vez Escribiendo la historia con ferrite y amor Cama nunca canepone, ya sabes Encontraremos formas de beber Yo no tengo la culpa, es mi ser Ché, se acabará ya nuestra tierra, suerte No tengo nada, déjenme soñar Que nuestros amados muertos reirán Te, 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 te Es así como vos decís, Sebas Se puede Se puede luchar, se puede Sostener el puesto de trabajo, se puede Dar pelea hasta el final Pero le quiero dar Una vuelta de rosca más al asunto ¿No? Y dar Otra mirada sobre el tema de las cooperativas El problema Del sentido común Nos acompaña siempre Es esa molesta sombra Que va sobre nosotros Intentando que repliquemos La ideología de la clase dominante En todas partes Y en nuestro accionar en la lucha No puede ser de otra manera Yo lo marcamos en otras ocasiones Y en el tema de las cooperativas Pasa algo similar Si las cooperativas Que son las fábricas Bajo gestión de los trabajadores Que se terminan transformando en cooperativas No asumen Una posición de lucha No mantienen las asambleas No se mantienen solidarias De manera permanente Con otras y otros trabajadores Las cooperativas Inexorablemente Las fábricas recuperadas Inexorablemente Van a ir mutando A otra cosa Se van a transformar Ni más ni menos Que en cooperativas Burguesas Cooperativas Que lo único que busquen Es el lucro Y no Que sigan manteniendo Esa Esa entidad De organización De lucha De los y las trabajadoras Hay ejemplos En la historia De muchas Organizaciones De lucha Que fueron mutando Con el tiempo Y transformándose En Simplemente Un elemento De lucro Está La conocida Cooperativa Justos De Rochdale En Inglaterra Que se terminó Transformando En una empresa Capitalista Hecha y derecha Y acá en el país Hubo algunas Empresas Recuperadas Por sus trabajadores Que se terminaron Transformando En Cooperativas burguesas Es decir Asumían Una posición De patrones Tomaban No compañeros No trabajadores Igual a ellos Sino empleados A los que le pagaban Un salario menor A los cooperativistas Entonces Ahí primaba La La ideología Patronal De la ganancia De la ganancia Por encima De los demás No en Un Un trabajo Solidario Y común Donde todos Eran iguales Sino Se buscaba Rápidamente El beneficio Capitalista Eso Está Formateado En nuestras Cabezas Debemos Combatir Contra esto Y repito La 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 forma De combatirlo Es Manteniendo A la organización De trabajadores Al núcleo De laburantes Que está Desarrollando tareas En ese lugar Como organización De lucha Con asambleas Permanentes Con solidaridad Permanente Hacia otros Y otras Desarrollando Una conciencia Solidaria Y prefigurando De esa manera Esa sociedad Nueva Que crece En nuestros Corazones Y que lo que busca Es la igualdad ¿No? Así que Bueno Compas Les agradecemos La escucha Nos van a Poder Encontrar Nuevamente El Miércoles De 22 A 0 En el Streaming De Radio Semilla En la Página De Radio Semilla O A partir De hoy Cualquier Día En Nuestras Redes Sociales De Carne De Máquina Un fuerte Abrazo Compañeras Y Compañeros Nos Seguimos Viendo En la Lucha Y En el Camino De esa Sociedad Nueva Que va Creciendo Nuestros Corazones Con Tras Compañeras Al Seguimos S Centro Gracias. 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 Gracias.